El primer equipo del Guadalajara Basket volverá al trabajo el próximo lunes, tal y como ha anunciado la entidad morada a través de sus redes sociales. Por contra, su equipo junior masculino arrancará esta misma tarde. En ambos casos la entidad ha anunciado el traslado de instalación, y es que ante el cierre del Polideportivo San José, el Guadalajara Basket volverá al trabajo en el Palacio Multiosos de la capital. Precisamente por la especial situación que vive el país, el club informa de que el resto de equipos de cantera aún no tienen fecha prevista para volver a los entrenamientos.